Honestamente, ya estoy hasta la puta madre Desde, desde, desde esto cabrón Ya me lleva a la verga Me lleva a la verga Hoy voy a contarte la historia Del chamaquito en el que nadie creyó Jamás nadie confió Y hoy míralo aquí batallando Solo contándole el dolor al mic Con más talento que tú, pero más odiado Por tener un léxico que no se escucha en cualquier lado Aunque no te voy a mentir También tengo una jerga, vale verga Para que tú entiendas que el que escucha mis letras Siempre me recuerda No ocupo copiar renglones Mucho menos coros de canciones Porque a mí me sobra el intelecto que a ti te falta La diferencia entre tú y yo Es que mis experiencias yo las plasmo en renglones Pinche bola de chillones He aprendido de la calle y del desamor Por eso no me ves cantando Ahora soy peor Tampoco invento historias Y eso que he leído más que tú Pero en realidad me preocupa Que sea menos de 80 Tu número en IQ I do real cheating mixtapes And you real mistakes No espero que entiendas Porque con trabajo entiendes español Y que entiendas mi talento Es algo de lo que no te veo capaz De lo que no te veo capaz Le dices a la gente que mi rap es porquería Pero pa' tirarme todavía te hace falta puntería Y me acusaron de machista Que soy un narcisista Hoy resulta que cualquier pendejo Puede hacer declaraciones Una duda Porque allá afuera no te portas Como en tus canciones Si vas a escribir algo Al menos haz que sea real Lo que compones Me recuerdas al primer Mickey Mouse Y no en lo famoso Sino porque siempre Te quedas callado Baboso Comparar tu trabajo con el mío Es como poner el de un niño de primaria Con el de un cabrón De carrera universitaria Hoy en día quieres aparentar Ser un gandalla Te recuerdo que como hace años Todavía no das la talla Quise investigarte Pa' tirarte Sacar algo de información Búsqueda en vano Me dijeron si es solo o no Sale de su cantón Este puto dice ser el mejor en esto Hoy vengo y le demuestro Quien es su maestro Váyase a chicar a su madre Si el cabrón tiene verde Que lo esté gritando aquí Y va a buscarlo A ver Gracias por ver el video.